Querida Jackie, a través de ti le hablo a Yule y le hablo a toda la unidad de restitución de tierras que el día de hoy en el Museo Nacional han permitido que nuestras memorias, entre ellas yo, hayamos recibido un reconocimiento para decirnos que vale la pena envejecer defendiendo el derecho a la paz en este país. Que desde la unidad de implementación del acuerdo de paz estamos trabajando para que la venganza sea trabajar por la implementación de un acuerdo de paz que permita verdad, justicia, reparación y no repetición. Un bello espacio para dignificar nuestras luchas, pero sobre todo a quienes nosotras y nosotros buscamos y por supuesto que trasciende a nuestras familias. Nosotros tenemos por principio decir que nosotras no buscamos a un desaparecido, buscamos a todos los y las desaparecidas. Es un momento realmente hermoso, doloroso, pero bello. Hace 43 años estoy comprometida en esta lucha y por supuesto estos reconocimientos nos dan compromiso, pero también nos alimentan, nos llenan de ánimo en seguir en esta lucha incansable por los desaparecidos. Siento que la unidad de restitución de tierras está mostrando un compromiso real y una sensibilidad que queremos que todas las entidades la tengan. Por supuesto también hago reconocimiento a la unidad de implementación del acuerdo que viene dando, como dicen, la pelea para que se cumpla cabalía del acuerdo, pero que también ha insistido mucho en cumplir el punto 5 que tiene que ver con las víctimas, con la centralidad, con los derechos, con la verdad, con la justicia y que por supuesto es lo que una entidad del Estado debe hacer.